Es el único constituyente de centro-derecha en la región, por ende la única voz de la convención a nivel local que ha manifestado sus críticas al borrador de nueva constitución. En conversación con Iquique TV Noticias, el convencional Álvaro Joffre cuestionó la propuesta que asegura llevaría al país a una dirección incorrecta. Yo quiero decirlo con todas las letras, y no es el ánimo que nosotros de la centro-derecha de que todo está mal, no, muy por el contrario. Hay temas incluso de derechos fundamentales que nosotros estamos de acuerdo. ¿Quién puede estar en contra del derecho fundamental de la educación, el tema de la salud, el tema de la vivienda, y en fin, y otros más? Pero lo que pasa detrás de eso es que debajo de todos los incisos vienen las trampas, viene el tema de la deformación de la norma inicial. Nosotros colocamos más de 2.500 iniciativas e indicaciones a la constitución. Si tú me dices cuánto de estos porcentajes se tomó, yo creo que ni un por ciento. Joffre llegó a la convención apostando por una mayor descentralización, integrando comisiones relacionadas a forma de Estado y regionalización. Sin embargo, acusa que el Estado regional es un federalismo encubierto y es crítico de la Cámara de las Regiones que podría reemplazar al Senado. Este bodrio que quedó de Cámara de las Regiones no nos representa para nada, tiene cero competencia, no tiene poder, como el día de hoy tiene el Senado, y que para nosotros es un flaco favor. Hay cosas que, por supuesto, me desagradan, por ejemplo, que el Estado regional, a través de los gobiernos regionales o a través de las municipalidades, podrían crear también empresas públicas, y esta empresa pública significa más grasa para el Estado. El convencional también tuvo palabras para la crisis migratoria que afecta a la región, afirmando que el borrador es una propuesta promigrante que no se hace cargo de los ingresos irregulares a territorio nacional. De las 499 normas, no aparece, o sí aparecen dos artículos, pero artículos referidos al tema de la migración, pero netamente al tema migratorio, pero son artículos promigrantes, referidos al tema de refugio, al tema de asilo, y al principio de la no devolución. Hubo iniciativas en particular con el tema de, ¿cómo se llama?, de colocar el tema migratorio, una migración segura, regular, segura, pero fue un caso omiso, fue rechazado, porque hay una ideología detrás. La ideología es de que esta lógica, cuando se habla del tema migratorio, es simplemente poder resguardar los derechos de los inmigrantes y entregarles todas las condiciones para que ingresen ilegalmente al país. El constituyente de centro-derecha adelantó que ya tiene tomada su decisión de cara al plebiscito del 4 de septiembre, pero que la dará a conocer después del 4 de julio, día en el que la convención concluye su labor tras un año de debate constitucional. ¡Gracias!